Y aquí vemos claramente una decisión totalmente desubicada que David comete basado quizás en la impotencia de cuántos eran los números de hombres que levantaban su espada. Yo quiero decirle a usted que está presente que nuestras decisiones, cada decisión que usted toma en la vida no puede tomarse apresuradamente jamás de una forma liviana y achacarle a Dios qué propósito tiene en cuanto a esa decisión. Toda decisión que nosotros tomemos en la vida tiene el potencial de poder destruirme o de poder bendecirme. Usted necesita comprender que usted no puede actuar a la ligera, ni mucho menos porque fulano, sultano me dijo no. La Biblia habla en David de primera persona en este pasaje, pero su decisión implicó a otros que estaban bajo su gobierno. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? ¿Por qué es necesario? Que usted comprenda, que usted entienda, que usted no puede vivir caminando por la vida dándose golpes, experimentando fracasos una vez, fracasos otra vez, y fracasos otra vez pensando que usted tiene la razón o la habilidad para poder resolver. ¿Y sabe por qué le digo esto? Porque a través de estos treinta y tantos años me he dado cuenta como hombre, como pastor, como hermano suyo en la fe, que Dios nunca puede ser dejado jamás de mi agenda y de mis planes, con mi familia, con mis hijos, con el ministerio, con el trabajo, con las decisiones que tenga que tomar. Dios siempre tiene que ser el consejero número uno en la vida personal de cada creyente. Por eso es de vital importancia que usted pueda comprender que sus decisiones pueden acarrearle a usted y a los que le aman, a todos aquellos que se mueven hasta alrededor, bendición como maldición. Dependiendo de las decisiones que nosotros tomemos y hagamos, así será, amado hermano, el resultado que cosecharemos más adelante en la vida. Por eso la Biblia nos manda a nosotros y nos dice fíjate de Jehová, de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él, Él enderezará todas tus reglas. Dios está interesado en que nos vaya bien en la vida. Dios está interesado. Como también el enemigo está interesadísimo en que continuemos, si es que ese es el caso, en la desobediencia, apoyándonos en nuestra prudencia, en nuestro intelecto, en el que yo sé, en que no necesito de nadie, en el consejo de nadie, ni del hermano o de la hermana, mucho menos del pastor, porque yo sé lo que tengo que hacer. No. En la vida es necesario que tú puedas tener un mentor, un consejero, que te ayude a poder discernir ciertas áreas que se te han escapado o que quizás tú no puedas entender por el momento. ¿Qué es necesario comprender cada día, amado hermano, que nuestras decisiones implican hoy o para el mañana un futuro brillante o poderoso? ¿Qué es necesario que puedas entender el por qué Dios en su palabra implica claramente que estas palabras deben de permanecer, amado hermano, en nuestro corazón, que las atarás en la frente, que las atarás en ustedes de la casa, aleluya. ¿Por qué? Porque Dios estaba interesado de que el pueblo recordara a Dios su escritura, su palabra, para que les fuera bien en la tierra que Jehová, su Dios, les entregaba. ¿Cómo es posible que siendo la iglesia del Señor, con 66 libros que tenemos a nuestro alcance, muchos cristianos evangélicos que aman a Dios continúan cometiendo torpezas en la vida, desatinados totalmente, ignorando a Dios? Digo, amados, si tenemos la palabra a nuestro alcance, y esta palabra tiene el potencial de hacernos cada día sabios, no de acuerdo a la sabiduría del mundo, sino a la de Dios. Dios no quiere un fracaso, pero mi decisión en el hoy, aleluya, contribuirá claramente a mi victoria o a mi derrota. Yo necesito considerar mis caminos y mis decisiones a la luz de la palabra del Señor, a la luz de una vida de oración, a la vida de una vida de meditación, donde tú puedas acostarte meditando en la decisión que vas a tomar, donde tú también en el camino puedas ir manejando diciéndole al Señor, diríjeme Señor, será correcto la decisión que voy a tomar, será tuya Señor, esta decisión que en mi corazón tengo, y si no lo es Señor, de igual manera dime lo que tengo que hacer, pero lo que yo quiero es victoria para mi vida, victoria para los míos, victoria, aleluya, para el mañana en mi vida, y si tengo que renunciar a aquello Señor que yo he decidido hacerlo, Dios mío, y si tu voz y tu palabra está en este momento, dirigiéndome, estoy dispuesto a renunciar a todo Señor, con tal de que tu reino sea glorificado en mi vida, y que los demás a base de mi decisión puedan ser bendecidos para la gloria de tu nombre, ¿cuánto damos gloria a Dios? ¿cuánto damos gloria a Dios? teniendo a Dios siempre, yo no sé cuántos tenemos decisiones, planes en la presencia de Dios, y yo siempre le digo al Señor, Señor, con muchos planes que hayan de mi persona en tu presencia, lo que no es tuyo, lo que no tenga un final victorioso, Señor, o que pueda afectar mi vida para bien y a mi familia para bien, descártalo Señor, tus cartas, aun cuando yo esté apasionadamente puesto en esos planes, yo sé que la voluntad de Dios siempre será la mejor para nosotros, siempre será la mejor para nosotros, y la gloria a Dios, y la gloria a Dios, y es ahí donde muchos están fallando, ¿por qué? su emocionalismo, David se dejó controlar, por su emocionalismo, ¿cuántos hombres tengo? ¿cuántos están dispuestos? a David se lo envividó por un momento, que su victoria no dependían de él, que había uno que le había puesto en ese lugar, que había uno quien le había dado todo lo que poseía aquel pastor de ovejas, aquel que no tenía nada, aquel que nadie tomaba en cuenta, Dios lo levanta con poder, y Dios le enseña a conocerle, aleluya, a través de las luchas y de pruebas, Dios enseña a David a conocer quién es él, para que su vida pueda fundamentarse, no únicamente en emocionalismos personales, sino experiencias que cambiarían totalmente la vida de David, aleluya, por eso es necesario entender, amado, que aunque tú te rebeles y te enojes y puedas tener corajes en tu corazón, sepas y entiendas que la voluntad de Dios, aleluya, como dice Romanos 8, 28, siempre obrará para bien a tu vida, aunque hoy no te entiendas, aunque hoy no comprendas, tienes que comprender y entender que el mañana le pertenece a Dios, que el mañana Dios quiere vente caminando con la cara en alto, dándole gloria a Dios, aleluya, porque supiste entender, reconocer y poner en práctica que los conocimientos de Dios son más altos que los tuyos y los míos, que el pensamiento de Dios es más alto que el tuyo y el mío, aleluya, que la voluntad de Dios es bendecirlo siempre por sobre todas las cosas, decisiones siempre tienen que ser escogidas de una forma cuidadosa, no siempre en lo físico el atractivo, me gusta esa casa, me gusta ese carro, me gusta como se ha planificado, me gusta, me gusta, me gusta, pero llévalo a la presencia de Dios, y comienza a meditar, los pros y los contras, los gustos si puedes o no puedes, y te garantizo que cuando comiences a hacer esas cosas, Dios te abre en un panorama más amplio, donde comenzarás a ver esquinas oscuras que has dejado desapercibidas por la ligereza, por el emocionalismo, y ahora te darás cuenta que los costos han excedido por la decisión incorrecta que tomaste, por no haber tomado en cuenta la sabiduría de parte de Dios, y a los hermanos, no podemos ignorar la voluntad de Dios, el hombre se equivoca, el hombre se equivoca, el hombre se equivoca, pero Dios nunca se equivoca, ¿cuántas veces hemos podido experimentar, hermanos, que hemos estado a punto de tomar la decisión y la palabra de Dios, ya es el Señor, y Dios te ofrece la alternativa en ese momento, o lo dejas, o lo tomas, pero la decisión es tuya, nadie puede hacer por ti, y me canso de repetir esto, lo que a ti te corresponde, hacer, nadie, nadie can do for you, nadie, es tu doy, es tu deber, también podrá poner consejo para todo usted que piensa, yo le puedo dar lo que le pienso, basado siempre en lo que la palabra dice, pero la decisión es suya, yo no, hace mañana el pastor me dijo eso, no, la palabra dice, porque si la palabra dice, yo me apoyaré siempre en lo que la palabra dice, en lo que la palabra dice, así usted no cobrará represalias contra mí, porque yo lo que estoy haciendo es ampliándole un poco más el panorama de lo que la palabra dice, que usted pueda comprender y entender que nuestras decisiones son importantes en la vida, que tú no puedes ignorar jamás a Dios, que tú no puedes esperar victoria, que te vaya bien en el trabajo, que te vaya bien con tus hijos, que te vaya bien en el matrimonio, que te vaya bien en todo, si le has pasado por alto un sinnúmero de advertencias que Dios te ha dicho y Dios se ha encargado de repetir de una vez, dos veces y tres veces, pero al final tú escogiste o tú escoges, David decidió censar a tu alma y después de que lo censó y le trajeron los resultados, dice la Biblia que enseguida, enseguida, David sintió el peso de que había pecado contra Dios, ¿por qué? porque David entendió que sus victorias, que sus luchas, que el lugar donde estaba no era por esfuerzos humanos sino por el privilegio que Dios le había concedido de haber podido llegar a ese lugar porque la gloria de Jehová había estado siempre de parte suya, aleluya, tú necesitas comprender y entender que hoy eres un hijo, una hija de Dios y que has llegado donde has llegado no por esfuerzos propios sino porque la misericordia aleluya de Dios se ha hecho presente en tu vida para salvarte, perdonarte y ampliar su conocimiento para que nos vaya bien en la vida que Jehová nuestro Dios nos ha entregado una vida nueva una gloria a Dios una gloria a Dios dice la Biblia que David se hizo y le pesó en su corazón aleluya ¿cuántos hemos sentido? en la mayoría de ocasiones que hemos hecho algo incorrecto Señor perdóname perdóname ¿por qué? ¿por qué? ¿sabes de por qué? porque somos querida tú de nuevo porque ahora el pecado ahora hay una palabra ahora hay una persona en nosotros que se llama Espíritu Santo de Dios que se encarga de vivificar siempre la presencia del Padre del Hijo que se encarga a través de la palabra y del conocimiento de hacerle sentir en aquellas emociones porque Dios nunca se va a quedar sin testimonio ya sea que le conozcas la palabra o la conozcas siempre la parte activa del Espíritu Santo en la vida nuestra se encargará de redargullirnos y hacernos sentir el peso de aquella decisión que se ha cometido incorrectamente en contra de los planes de Dios para nosotros le pesó en su corazón ¿cuántas personas a veces? no nos hemos arrepentido de una decisión que tomamos habiéndonos Dios advertido en el camino que no era el tiempo todavía de tomar esa decisión que era la decisión incorrecta mas sin embargo decidimos ir en pos de tomar esa decisión y a lo largo del camino luego más tarde sentimos hermano como el corazón llega a dolernos tanto sin tener problemas catílicos simplemente que esa área espiritual comienza a ser afectada por el dolor que causa el haber ignorado la palabra de Dios habiéndome Dios dicho que no le hiciera que no era tiempo todavía que no era su voluntad y luego le durmió el corazón porque porque David recordó enseguida y el Espíritu Santo se encargó de recordarle David fallaste cometiste algo que yo no te manté que hicieses y aquí lo que Dios trata de evitar en la vida de todos nosotros sin sabores y dolores fracasos innecesarios si fuéramos sensibles en obedecer lo que es la palabra del Señor la palabra del Señor recuerdo hace unos días hablaba con un amado hermano y me comentaba y me decía la hija de fulano una jovencita de 18 años si esta jovencita iba a la iglesia siempre sus papás lo llevaban y sabes que pasó la cogieron ebria tomando borracha y que pasó se estrelló y golpeó unos carros ahora ella viene arrepentida llorando y diciendo ayúdenme ahora tiene que pagar 8 mil dólares más 2 mil y tantos más extras que el Estado amado hermano le está cobrando por su negligencia y temeridad de manejar ebria sabiendo que la ley prohíbe que no debe ser tal cosa así somos los seres humanos a veces sabemos lo que la palabra dice sopea de castigo y muchos continúan negligiendo la palabra de Dios hasta que en determinado momento son llamados a cuentas cuando cuando el fracaso hace acto de presencia entonces se dan cuenta que su prevenidad que su desobediencia aún sabiendo lo que dice la palabra aún sabiendo lo que la ley dice osaron temeradamente romper todo pacto con Dios violar la ley de los hombres y como consecuencia se metieron en problemas yo quiero decirte a ti que Dios es Dios de gran misericordia yo quiero decirte a ti que tú necesitas comprender y entender cada día que necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados sabe usted amado que una de las cosas que David hizo en sí cuando reconoció que había tomado una decisión y que la decisión le había acarreado una consecuencia cada decisión acarreando la consecuencia tú deseas hermano hermana tú deseas pero Dios te está hablando y Dios te está diciendo reconoceme en todos tus caminos yo voy a enderezar tus veredas yo voy a hacer lo que tenga que hacer pero no me neglijas no me ignores no me saques de tu agenda yo soy el que tengo control de tu vida tú eres responsabilidad mía dice el Señor cuando tú me honras cuando tú me glorificas cuando tú me exaltas con tu obediencia yo me hago cargo de tus luchas de tus problemas de tus imposibles de tus crisis y vas a ver mi iglesia porque estás caminando en obediencia dice el Señor Dios todo poderoso pídate de Jehová de todo tu corazón aleluya eso implica que no me importa lo que esté pasando ahora mismo eso me importa que te sientas solo o sola que tu marido te dejó tu esposa te dejó que tus hijos están en el mundo en droga en alcoholismo haciendo lo que le da la gana hay una palabra fiel y verdadera que el Señor ha prometido a todos aquellos que guardan su palabra aleluya Dios se encargará de bendecirte de ayudarte Dios se encargará de pelear tus peleas aleluya porque has decidido confiar en Él has decidido vivir en Él ha decidido a pesar de lo que estás pasando mantenerte fiel diga conmigo fiel a Jehová Dios de los ejemplos he decidido he decidido que importa dígale que está la doctrina la próxima vez que vayas a tomar una decisión no pases por arte consejo del Señor ya se saludaron ustedes usted ya se saludaron acción en fe acción en fe acción en fe oh yo quiero que me vaya bien yo quiero que Dios me bendiga no sabe lo que David dice dice aquí y empezó en su corazón y dijo David a Jehová dijo David a Jehová no le dijo a la hermanita al hermanito a la hermana a fulano a fulano a fulano le dijo a Dios le dijo a Dios hay gente que se cae y decir a fulano a fulano a fulano a fulano a fulano a la cara por ti hermano en esta situación que se ha levantado en tu vida por mucho que te ame el hermano a la hermana no será él sino aquel que tiene su trono establecido en los cielos de los cielos y su nombre se llama Jehová Dios de los Ejércitos Jehová el Santo el Grande el Dios de Israel al cual a los gloria y a los honra por los siglos de los siglos y dijo David a Jehová aleluya yo he pecado gravemente por haber hecho esto yo he pecado yo reconozco yo no le paso la papa caliente al hermano a la hermana que él me hizo pecar no es una decisión que yo tomé y yo soy responsable de que yo lo hice yo reconozco aleluya eso implica integridad dejar de estar echando la basura a otros eso no le suena familiar yo estoy así porque le hice fulano le hice caso a fulano le hice caso a fulana le hice caso a mengana no no él dijo yo es pecado yo es pecado eso significa ser responsable responsable de mis hechos responsable que soy capaz de poder reconocer lo bueno y lo malo responsable de que Dios me ha capacitado para poder tomar decisiones sabias y decisiones incorrectas pero que Dios no me va a dolar el brazo para que no haga lo incorrecto Dios me dejará a mí su pena de conocimiento de esta palabra que yo tome mis decisiones de acuerdo al conocimiento de esta escritura y así andan muchos violando y gobernándose por sí mismos ignorando la palabra de Dios y esperando que le vaya bien en la vida incluso hasta dice yo no sé porque Dios permite esto solamente examínate un poco solamente examínate un poco y mira si tu vida verdaderamente está caminando en la voluntad de Dios y entonces exige exige tu derecho como hijo de Dios basado en tu obediencia basado en tu sometimiento porque si no hay sometimiento y obediencia no tienes derecho de exigir porque tú sabes que andas desatinadamente viviendo caminando fuera de la voluntad de Dios que hace el enemigo entonces tú sabes la palabra tú sabes tu bendición pero por el hecho de tu desobediencia a Dios me das un lugar para que yo pueda entrar en tu vida y bloquear toda bendición de parte de lo alto porque tu desobediencia dice el diablo me da derecho para que yo entre en tu vida y estorbe tu bendición esto suena dura mucho así es así es así es así es esta es una vida de sometimiento esta es una vida de obediencia ¿sabe lo que se llama eso? aunque Dios quiera bendecir no puede ¿por qué? porque hay una área importante en la vida de cada creyente en la que decide obedecer o desobedecer a Dios y muchos creyentes hermanos les falta la falta de compromiso de vivir sometidos a Dios y por esa área Dios quiere pero no puede porque le desobediencia y que se encargue de arrojar tu bendición no es Dios eres tú mismo somos nosotros mismos porque al que Dios quiere Dios no puede ir en contra de su voluntad porque hay un estorbo en la vida en la vida nuestra ojo iglesia que no solo el hecho de que usted está sentado aquí ya lo califica para que todo vaya bien no eso es bueno eso es magnífico pero lo que Dios está haciendo confrontándote hoy con un estilo de vida que a lo mejor estás viviendo hoy y que estás viendo hermanos que en lugar de ir creciendo en la presencia de Dios has ido menguando por el estilo de vida que te has habituado que ya la vida de Dios no la sientes como antes pero que esto no es culpa de Dios sino culpa tuya que ya el corazón ya no te duele ya no te compungues cuando haces algo incorrecto ¿por qué? porque tu relación con Dios ya no es la misma que cuando comenzaste en el Señor que orabas te quebrantabas aleluya orabas delante de la presencia de Dios y decía Señor te alabo te bendigo te glorifico tú eres mi vida Señor o ya no o lloras ahí en el nombre del Padre el Hijo y te levantas como una persona totalmente desapercibida del propósito de Dios en tu vida pero ¿sabes qué? Dios no renuncia a ti Dios no renuncia a ti Dios no renuncia a ti Dios puede ir a la calle y te dice ¿sabes qué? hay un área que tú necesitas reconocer para que yo te restaure y esa área es arrepentimiento necesitas arrepentirte y pedirle perdón por tus pecados aleluya y apartarte de ellos porque solamente de esta manera es que mi perdón te aborterá te abarcará te bendecirá aleluya y la gloria a Dios